Hola amiguitos de youtuber, yo soy Marian René Tutorial, como se usa mininote Te metes aquí de donde más Y hagan pedidos Y yo ahorita para que miran los pedidos Van a ver, aquí te metes Y te metes pedatino Yo le descargué todo eso Y solo necesito una caja Y como una seguidora me pidió un patito Y le voy a poner este Y ella me siguió Primero Y le voy a poner un montón de ropa Así que ustedes si quieren un patito Solo digan en los comentarios Y Y pueden pedir pedidos en los comentarios Y si está tosiendo alguien Es una de mi abuela Y le voy a poner Un huevito Y le puse un huevito Y le puse un huevito Poner una plantilla Y le adorno Y si quieren pedidos Ya les dije Y no subieron muchos videos Porque casi no estoy conectado Y si quieren hablar conmigo Solo dejen su número en los comentarios Ahí está Le vamos a poner una plantilla Nuevos episodios Lunes 23 de Enero En Discovery Kids Y si quieren que yo lo siga Solo dejen en los comentarios Ya saben que Yo sigo a una seguidora que Ella Ella me apoya Y ustedes Si me quieren apoyar Solo dejen en los comentarios Y no voy a poner nada Solo mini voy a poner Aquí está Te voy a escribir Y ahí está Ahí se me perdió Ahí está Y le voy a Y ya se lo puse Te voy a poner Ahí está Te voy a poner Esta así chiquita Porque no se puede ver Y ahí está Mira lo ponemos aquí Y ahí dice Hola Ya vieron Y voy a poner Unos esticos Donde voy a poner Así como unas pinturas Y lo voy a Revisar así Y voy a poder Una de estas Una postal Aquí en mi país Se dice así Y la podemos Ya Vamos a ver Permiso Si lo liberamos Podemos tomar prestado Su doble Ahí está Y aquí está Miren No, ahorita se lo está mandando Bye No hagan pedidos Adiós Y aの A A A A